Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de seguridad informática, soy Sniffer, creador del blog Sniffer Labs, y en este momento estaremos con este podcast inicial, por decirlo de alguna manera, principalmente porque después de este será lanzado la nueva temporada, le podemos llamar, pero no va a tener ningún nombre. Vamos a continuar con el orden que teníamos previamente para los podcasts, ya que desde septiembre del 2018 no volví a grabar ningún otro podcast, más bien no fue publicado ningún otro podcast, pero sí grabé, pude grabar en la Ecoparty, que el año pasado estuve presente año, empezamos primero con la serie de entradas en el blog, y ahora también vamos a continuar con el podcast. Lo que vamos a tener son temas referentes a vulnerabilidades en específico, luego un resumen de las noticias más importantes, tratándolas de hacer entre 3, 4 minutos, 6 minutos, dependiendo cómo vaya el tiempo, y no sé si ustedes qué opinan si lo vamos a hacer de manera semanal o de manera diaria. Estoy sumamente tentado de hacerlo de manera diaria, ya que sería una manera interesante de actualizarnos y además de compartir. Luego habrán algunas entradas en el blog que las volveré podcast, por ejemplo la del OCCP. Muchas gracias a todos por escuchar, a la gente que se ha sumado en YouTube, muchísimas gracias, los podcasts van a ser subidos en iVoox en YouTube y veré de cargarlos en Spotify. He tenido un pequeño problema con los feeds, que lo voy a tratar de arreglar y una vez que esté eso, lo vamos a mencionar en el podcast. Muchas gracias a todos, nos vemos en un momento.